¿Qué sucede si queremos vender un piso que tenemos alquilado? Es decir, ¿qué sucede si queremos vender un piso con el inquilino vigente su contrato de arrendamiento? Muy bien, la ley de arrendamientos urbanos otorga, da un derecho a todos los inquilinos que es el derecho de adquisición preferente, que significa que en el caso de venta ellos tienen derecho preferente a comprarlo, ¿vale? Para que esto se pueda vender sin ningún problema como vendedor tendremos que informarle al inquilino para que diga si quiere o no quiere comprar. Muy bien, pero hay que hacerlo con mucho rigor. Habrá que comunicarle de forma fehaciente al inquilino, es decir, por escrito a ser posible con un burofax o con un requerimiento notarial, es decir, no una carta certificada, porque las cartas certificadas sabemos que se han enviado un sobre con una carta dentro, pero no sabemos si las condiciones son unas u otras. Mejor un burofax con acuse de contenido, con certificado de contenido y con acuse de recibo o bien un requerimiento notarial. Debemos, en ese requerimiento o en esa información que damos al inquilino debemos decirle las condiciones de la venta. ¿Cuándo lo vendemos? ¿Por qué precio lo vendemos? ¿A quién se lo vendemos? ¿Y dónde se lo vendemos? ¿Se lo vendo por 100.000? ¿Se lo vendo a fulanito? ¿Se lo vendo el día 1 de enero? ¿Y será en tal notaría? Y muy importante también, ¿y cómo me lo paga? ¿Me lo paga todo al contado o me lo paga a plazo? Lo normal es a plazos, pero es muy importante también la forma de pago.